Muy bien chicos, esta es la situación, tengo a los chicos, a los policías dentro de la celda Y yo he conseguido estar aquí fuera, gracias a mi buena puntería Muy bien chicos, en el vídeo anterior habéis apoyado masivo para que hagamos el último en salir de la prisión Pero bueno, no hemos llegado a los 100.000 likes, se ha quedado de momento en 50.000 Así que, habrá una norma especial, y eso significa que la que pone las reglas, seré muaaaaa Juanico, encima ella pone las reglas de este Dios, que difícil va a ser este reto Ya te digo Así que vosotros dos, vestiros inmediatamente con esta ropa Ya os podéis quitar lo de poli Venga, para aquí Toma Tu casco Con lo bien que estábamos con estas ropas chicos de guardia, lo bien que nos sentaba ¡Gafas! ¡Vamos! Yo también, la chaqueta ¡Todo! ¡Pasaremos frío! ¡De presos! Y tú mamá, para hacer el último tienes que venir aquí dentro Vale, pero primero tenemos que estar vestidos todos igual, así que danos prisa Dicenéis que de prisioneras igual de chunga que de guardia, amigo Sí, eh ¿Has visto esto? Mira, mira, mira aquí ¡Go, go! Vaya, vay, vay Vaya, vay, vay ¡Dalos prisa! ¿Para qué nos puede servir? Sí Venga, que no hay todo el día Ya va, ya va ¡Qué prisas, eh! Es que... Venga, ya estamos Sí que no tengo para ti venir aquí dentro, ¿no? ¡Venga, adentro ya! Venga, adentro Y deja el arma Eso Segundo paso Segundo paso Identificación de los prisioneros Vale, vale Pero ¿de qué se nos acusa? ¡Es verdad! Muy bien, ahora que ya estamos todos identificados Y para que veáis que soy muy buena Os dejaré ir a recoger un ítem para este reto ¿Un ítem? Pues si eso no sirve para nada Ya Eso es como nada ¡Es un reto extremo! No lo puede ser No lo natural sería nada Así que no os quejéis Bueno, dicho así, Nico, es verdad Mejor Toma el sueño, tío Pero eso es que ya es mejor uno que nada, ¿no? Así que vayamos a buscar el ítem Bueno, Nico, aprovechemos Hay que pensarlo bien Porque solo es un ítem para todo el reto, ¿eh, Nico? A ver qué escojo ¿Manda? ¿Móvil? ¿O la Xbox? ¡Ya lo sé! En un mundo caben muchas cosas Equiparé aquí todo lo que me apetezca Y solo llevaré un ítem Por supuesto, suministros para comer Solo un ítem Puede ser un ítem, pues, de entretenimiento O un ítem, pues, para suministros Para aguantar, que no pasemos hambre O un ítem de extorsión Pero es que solo es uno Cada uno tiene su poder Tiene su debilidad ¿Qué hago, por Dios? ¿Qué hago? ¡Anda! Esto creo que puede ser la solución Es un ítem, ¿verdad? Pero oculta Muchas cosas Sí que tardan estos, ¿eh? ¡Eh! Revisión de ítems A la pared A ver, ¿qué lleva usted? ¡Pum! Para sentarme Y estar muy cómodo, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡El siguiente! ¡Eh! ¿Qué es esto? Engañando a la prisionera A ver, a ver, su ítem A ver, su ítem Con esto podré ser más resistente Y aguantar mucho tiempo Así que, todo correcto Ya lo ves Muy bien Muy bien Ya que estamos todos listos Empieza el reto C, el último En salir de la prisión ¡Gana 10 mil euros! ¡Hola! ¡Cómo mola! Oye, pues esto ya Tiene mejor pinta, ¿eh? ¿Eso es gratis? O tendrá algún truco Y por eso ha puesto un premio grande ¡Venga! ¡Vosotros dos! Muy bien Las reglas son Vosotros dos Iréis a la celda Número 8 ¿A la 8? Si ya es para uno No cabe Imagínate tres Porque encima está Mousey aquí No seas rata Es que yo aquí no os molesto para nada Ya te lo dije, Nico Que esto no pintaba bien Venga Coja su pesa ¡Su pesa! Voy, voy ¡A la celda! Vamos, Nico Tú primero Vale, ya estamos dentro Muy bien Y yo iré A la celda de al lado ¡Eso es trampa, mamá! ¡Es trampa de la gorda! ¡No, no, no, no! Es que mi ítem Es la celda entera Y está hecha A Nessie Style Así que Os presento Mi nueva celda Vamos a hacer un room tour Como veréis Iluminación rosa Por todos lados Cuando llegue Tengo que ir cómoda Así que para eso He traído Mis zapatillas Por supuesto De corazón Y por cierto Hablando de corazones Dadle un like Bordeo Suscribiros Y campanita Como veis por aquí Flores frescas Con un olor Único Entretenimiento Mis revistas de moda Teléfono móvil Portátil Deberita Y una pedazo reserva Para aguantar aquí dentro Lo que haga falta Ni hambre ni sed Vamos a pasar Por si nos aburrimos Le he pillado el gustito a esta maquinita Desde los últimos vídeos Y además Si nos quedáramos sin provisiones Todavía tenemos Una segunda nevera cargada Que hace frío Mantita Relajadita Y a dormir Por supuesto Antes de dormir Hay que relajarse Y encendemos unas velas Aunque se apaguen las luces de la cárcel Nosotros siempre tendremos luz Chicos Que tal os va por vuestra celda compartida Que graciosa Mírala Mírala Poniéndose las botas Con todas las comodidades Y nosotros aquí Pasando penuria Que siempre traigo mi secador Que este me saca de buenos apuros A su celda Apuros estéticos Ya me entendéis Más tarde Pues nada chicos Llevamos ya unas cuantas horas aquí Esto es No sé ni como aguantas Mausi Como aguantas ahí No lo sé Nico ¿Tú cómo lo llevas? Perfecto Leyendo aquí un manga Anda Bueno Nico Ya que estamos Te tengo que confesar Una cosa Nico Fíjate Llevo varias cosas Aquí dentro Hay más que un ítem Tenemos algo de refresco Para aguantar un poco Un poco de entretenimiento Mira Y algo de alimento también Joker y Batman Entretenimiento también Si tú seas sincero Yo también He hecho lo mismo que tú ¿De dónde crees que ha salido el manga? Anda Es verdad Me quedo sin palabras ¿Aquí? 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 Hola Qué liso Hola ¿Qué liso que tienes? Hola Buenísima Nico Se me acaba de ocurrir un plan Te cuento A ver A ver Muy bueno Pero tenemos que esperar A que sea de noche Y esté todo A oscuro Sí Mamá Te vas a enterar Mientras tanto Pues no estoy tan mal Vale Ya me he cansado De las revistas Y vamos a jugar Un ratito ¿Qué? Encima te has llevado La mini arcade Qué morro Eh tú A tu celda Mira Ya me ha hecho perder Anda Ya han apagado las luces Pero bueno Nosotros tenemos Nuestra luz propia Así que vamos a leer Un ratito Antes de dormir Más tarde Nico Despierta Mira Nico Despierta Despierta ¿Qué pasa? Asómate por ahí A ver si ves Si la mamá está durmiendo O no ¿Ya es la hora? Si Ves a mirar A ver Está leyendo Madre mía No se ha dormido Ni para atrás Bueno pues esperaremos Un par de horas más Y ya nos ponemos A la marcha ¿Vale? Dos horas más tarde Papá 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya es la hora? ¿Ya es la hora? Si Has mirado si la mamá Estaba ya durmiendo O sea Durmiendo Ya no sé ni lo que digo A estas horas Si papá Si Ya está Tú ves Vigila Tienes que ir vigilando Todo el rato Por si se despierta Tú irías corriendo aquí Avísame cuando ronque Y hago el primer corte Ya 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 Para, para Ya Esto pinta muy bien, chicos Ya tenemos acceso a la telda de Vanessa Vamos Vale, Nico Ya puedes venir Mirad la colores y todo Lo primero que necesitamos es esto Ahora con mucho cuidado Necesitamos las muñecas de Vanessa Ya tenemos uno Y esto va Así, chicos, queda atada a la silla Ay, mira, pire Nico por ahí Ya estoy Ya estoy Ya estás posada a la silla Toca la parte 2 del plan Sí Necesitamos ponerle mucho peso aquí Vale, vale Aquí, aquí A ver, coge por ahí una mano Las dos y yo aquí me maté Ay, Dios Se despertará Sí, se despertará Se despertará, pero no lo que hay Oh Hola, Vanessa ¿Qué pasa? Hola 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 Estoy soñando Estoy soñando No, salúdanos Salúdanos ¿Pero cómo os voy a saludar? Anda Sacármela aquí ¿Qué es esto? Anda Pero si estás atada a la esposa es a la silla ¿Qué es esto? Y ahora eres nuestra prisionera dentro de la prisión Sí Va a ser la redundancia Así que nada Vamos a descansar Y mañana Sacármela ya ¿Qué es esto? Hablamos Ja, 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 ja Al día siguiente Venga, despierta Que ya es la hora Ay, Dios Buenos días, Vanessa ¿Qué tal? No decías que era una pesadilla Pero chacarme de aquí, chicos Esto no puedo Con lo gusto que estaba yo en mí En mi celda de lujo Ríndete Es tan fácil como rendirte Y ya sabes Y ya puedes salir de la prisión Y ser libre Y tener todas tus comunidades Valesa, squad No se rendirá Bueno, hablamos en un par de horas Quítame la pesa esta, por favor Vamos a hacer nuestras cosas A jugar y demás Sí Muy bien Pues mira Una pen Quiero salir de aquí Tengo mucha sed Tengo la boca seca ya Encima ayer por la noche No he bebido ¿Ah, sí? Pues espera Que te pueda ayudar Oh, menos mal Tengo una sed ¡No! Pero ¡Pero Nico! De esta te vas a enterar Qué fresca está, ¿eh? Agua Agua Qué fresca está, ¿eh? Bueno, Vanessa No te preocupes Yo te ayudaré con lo de la sed Y la sequedad Y todo eso, ¿vale? Pero tienes que cerrar los ojos Y abrir la boca Un poquito Abre la boca Tienes sed, ¿eh? Pues venga, en 3, 2, 1 ¿Pero qué es esto? Está muy caliente Si me estáis partiendo Vale, vale, me rindo Me rindo Nooo ¡No! ¡No! ¡No te voy a poner! ¡No, mira! ¡No te voy a poner! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Sí! Muy bien, chicos Quedamos mi padre y yo Dos participantes nada más Y uno de los dos se alzará ¡Con la victoria! Así que Nico Buena suerte Pero yo Tengo que esposarte ¿Qué? No me fío De lo que puedas hacer Así que Y has esposado a mí Durante todo El reto Por cierto Me voy a pillar el mejor sitio ¡Eh! ¡Oh, qué bien! Si quieres rendirte Ya sabes Porque estarás cansado O lo que sea Te vas Y ya está No pasa nada Chicos, chicos Voy a necesitar El plan H Voy a dormir un ratito ¡Fuego! ¡Papa, fuego! ¡Fuego! ¡Hay que salir ya! ¡Hay que salir! Vale, suena la alarma ¡Vale, suena la alarma! ¡Vale, suena la alarma! ¡Que se abra! Vale, bien ¡Bien! Sigue saliendo humo ¡Sale humo! ¡Sale humo, chicos! ¡Corre, papa! ¡Corre! ¡Voy, voy! ¡Tú primero! ¡Voy, voy! ¡Corre! ¡Vale, venga! ¡Ya estamos fuera! ¡Sí! ¡He ganado! A ver, a ver, a ver, a ver, Nico Pero no veo un incendio ahí No, ha sido Mi plan H De humo ¡Hola! Me has engañado Todo este momento ¡Sí! ¡Dada victoria para ti, Nico! Nico, Nico, Nico Mira, mira la celda Que está el Mausi ¡Y Mausi, ¿qué por la pasta? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pardillos! El último El salir De la celda Soy yo ¡Qué bueno! Esto no me lo esperaba Muy bien, Mausi Voy a comprar Porque soy el mundo Con este dinero ¡Ja, ja, ja! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montonazo Apoyadlo con muchísimos likes Y nos vemos Muchas gracias ¡Chau! 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 ¡Chau!